La música vuelve a Andino, los escenarios, meche. Bueno, este ciclo gratuito que se hace todos los años y que se parecía que este año no iba a llegar, pero sí, un verano en la estación comienza este viernes, lo veníamos contando en la portada cultural, ya te vamos a contar más detalles, pero claro, los artistas vuelven a cantar en público, en vivo, en el escenario. Vamos a charlar, o hemos charlado ya con Florencia Di Paola, que es integrante de TDK, que es un grupo que hace covers, que se va a presentar el sábado. Están emocionados, están felices. Aparte es como yo, es de la música de los cassettes. ¡Claro! Es antigua. Es antigua. Vamos. Hola, soy Flor Di Paola de TDK y estoy viviendo este momento histórico de vuelta al escenario, de regreso al vivo, al encuentro con la gente, con el público, con mucha emoción, con mucha alegría y con toda la energía para que podamos brindar junto con mis compañeros Mauricio Silva y Mario Pérez un show a puro rock. Así que les invito a llegarse hasta el Andino el día sábado a las 20.30, que allí vamos a estar compartiendo un repertorio de covers de rock nacional, internacional, de los 70, 80, 90 y más. Bueno, nos vemos. ¡Chau! Y sí, está feliz. Y cómo no, porque vuelve a los escenarios. Y a propósito, vamos a contarte en detalle, porque comienza mañana un verano en la estación. Así que repasamos en tramas lo que va a ocurrir este viernes y sábado. Comienza mañana, se extiende durante varios fines de semana. Vamos a repasar la próxima placa, que es lo que va a ocurrir mañana viernes. Salas 20, con música y feria, van a actuar salas velatorias, que es rock alternativo, y palomar. Y el sábado, de 19 a 23, la feria de productos creativos. Y a las 20.30, el escuchado Ana Flor, con TDK, temas en cassette, esta banda de covers de rock nacional e internacional. Va a estar buenísimo, ¿no? Va a estar bueno. Porque te llevas tu propia reposera, tu propio mate, te quedas así. Hay feria, la pasajería. Comidita y música. Maravilloso. Siempre con distanciamiento, el uso del barbijo. Por favor. Las medidas preventivas.